Les voy a hacer una pregunta, cualquiera de las tres me la puede responder, si me la responden pasan el reto, si no va a haber castigo, el castigo es bailar una cumbia o un perreo, lo que ustedes quieran entre las tres, quizás, va, quien le va a responder, la Marani, la pregunta es, menciona tres jugadores del Barça, del Barcelona actualmente Con uno que digas, pierde Cinco segundos, uno No, es que dijiste, de los que están No, no, actualmente, jugadores del Barcelona actualmente No, la verdad, no sé ¿Cuál no? Reto, a ver, chicas Ok, una cumbia entre las tres, diez segunditos, improvisamos el bailecito, porque no nos podemos... Ahí va, ay, las tres, que se vean Uno, dos, sola Se los agradezco, chicas Gracias Oigan, ya me ganas, ¿eh? Seguimos aquí en el canal, yo soy Mareti, gracias ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste